¡Suscríbete! Golpeado por los policías y encerrado Vino a parar a la cárcel para ser insertado Vino en la sociedad En las calles de Palermo vino a parar A comprar panchitos en lo de catalán Un viejo mugriento de la revolución industrial Le gustan las minas con manija y las bolas bien puestas Viejo meado, golpeado por la sociedad Español de corazón y cagado el calzón Solo sabe chupar pijas y muy barato Se limpia el culo con los rulos de Cristian Viejo trolo se unió al catalán Para volverse amante se hace jalan Meado, golpeado por la sociedad Arrodillado, franjada, rozada con los cantos abiertos Saluda a su mamá Subtitulado por Jnkoil